Miren, lo que hemos detectado acá en la libertad es que hay bandas de extorsionadores que de ellos han hecho un modo vivendi y que parte, y que estas bandas ahora no solamente tienen su propio sicario sino que contratan un service de gente que se dedica netamente al sicariato y algunos de ellos, algunos de ellos pues aprovechan la impunidad que les da nuestro ordenamiento jurídico a los menores de edad, ¿no? Algunos de ellos, ahora, de que estén contratando, que hay escuelas de sicarios, no tenemos información. ¿De que deben enseñarles? Sí, en algún lugar también, pero hablar de una escuela ya es otra estructura que no tenemos información al respecto. ¿Y algunos bandas que estén captando el captado? Pero eso lo captan, señores, miren, la drogadicción, la disociación familiar, hace fácil que el menor de edad que está al desamparo por un sueldo, porque, ojo, las organizaciones pagan sueldo a estos delincuentes, o sea, le pagan un sueldo y aparte le pagan un bono por cada muerte, o sea, son gente que es captada como si fuera una empresa.